qué tal como andan gente en el día de hoy le traemos una receta de empanada de bizcacha arriba la bizcacha echamos un poco de hierba yo le puse romero un gajito de orégano así va tomando sabor nada bueno pues un poco de limón que tenía que a mi casa es limón paraguayo cualquier limón va bien y apretamos apretamos la manito o un colador para sacar las semillas bueno mandamos todo el jugo y adentro y vamos a servirle un buen rato vamos un poco de sal sal gruesa le he hecho yo hasta y a ojo no sé cada uno le echa a su gusto aprovechamos que el agua está hirviendo le ponemos un par de huevos y 40 minutos después yo saqué la carne saqué la bizcacha del agua y bueno empezó la tarea que es desmenuzar la bizcacha lo más difícil picar la carne bueno ahí está la carne picada un poco de vegetales morrón cebolla verdeo y lo más importante un aperitivo que no podía faltar así que bueno preparamos un buen aperitivo fresquito ahí con agua tónica adentro el limón no puede faltar limón siempre siempre bueno pusimos a robar la verdura la carne condimentos ya no compré condimentos para empanadas cualquier condimento que ustedes tengan va bien va a salir un francito casero también bueno acá dejamos la tarea para los que saben realmente esto para mí es imposible y bueno así que el república lo hizo celeste espectacular tiqui 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 no sé una maravilla yo no puedo ni con el tenedor espectacular de 10 llegó nego con la picada infaltable obviamente que existe y salame bueno bueno zambullimos las empanadas en grasa grasa bien caliente puede ser en aceite yo prefería hacerla con grasa y al disco la hice afuera para no llenar dolor adentro de la casa así que nada miren qué belleza espectacular a ver nego a ver nego cómo está eso espectacular espectacular vamos a tener que probar un poquito riquísimo riquísimo ay para terminar un franc casero dulce de leche espectacular espectacular así que bueno esa es la receta de la empanada de vizcacha hasta la próxima gente abrazo